Mayo, época de reproducción y de cría. Los abejarrucos llegan desde África para incubar su puesta a mediados de mayo. Las cigüeñas blancas de Colmenar Viejo, los autillos de Carabañas, el Milano Negro, los Carboneros, la Escolopendra, el Lagarto Ocelado. Descubre la fauna de Madrid. Madrid Ritmo Salvaje. A continuación, aquí en Telematriz. La primavera de Madrid La primavera madrileña. El pulso que los seres vivos hayan alcanzado en su crucial empeño por perpetuarse, se consagra ahora o se frustra definitivamente hasta el próximo año. Las posibilidades se han terminado. No queda tiempo para más intentos. No va más. Los que han triunfado seguirán adelante cubriendo nuevas etapas. Los días se estiran en el tiempo. El sol ha cobrado mucha fuerza. Y las noches tibias son activas. Los cazadores también. Es tiempo para consolidar todos los esfuerzos realizados en aras de la procreación. El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de comer y de crecer para las crías. De reponer fuerzas para los padres. Y los insectos son la base del menú que hay que aprovechar. El plato principal servido sobre flores. Mayo es mes de flores y de amores. Sobre todo para los invertebrados, cuyas hormonas dependen tanto del calor para activarse. Y este mes es el primero que trae calores de verdad. El estío se asoma, aunque no debería hacerlo tan a menudo. No todos los días. Al menos hasta el 40 de los corrientes. Estamos ante el mayo más caluroso que la historia de la climatología recuerda. La temperatura media de los mayos del siglo XX ha sido de unos 16 grados centígrados. La de este mayo ha sido casi 5 grados superior. Y no va a refrescar ni un solo día más. El tiempo no solo ha sido caluroso, además ha sido seco. Este año Madrid no ha visto ni una sola gota de la bienhechora y proverbial agua de mayo. Eso va a acelerar al máximo el salvaje ritmo de las cosas. Durante la primera semana las flores han podido ofrecer su dulce chantaje a los insectos. El suelo aún conservaba la humedad con la que había sido regado por las aguas de abril. Pero esta temporada la floración va a durar muy poco. Los colores más bellos de la primavera de Madrid serán, no obstante, los que luzcan... ...los abejarucos. Han llegado hace poco desde África. Allí pasan el largo invierno lejos de nuestros fríos. Pero estas aves son oriundas de aquí. Nacieron en Madrid. Y siempre vuelven a criar al mismo lugar. Este es un grupo muy fiel a los arenosos suelos por los que corre el curso alto del Manzanares. Las primeras parejas se han consolidado y algunas ya están escarbando sus nidos túnel. Esta extraña forma de nidificación les obliga a escoger el terreno en función de su dureza. Han de penetrar en la tierra hasta un metro y medio para asegurarse protección... ...y la temperatura apropiada para incubar sus puestas. Sus galerías estarán acabadas en dos o tres semanas. Las construyen mientras los machos fecundan a las hembras. De esta forma, sus relaciones de pareja se afianzan mediante el trabajo conjunto. Pero los abejarucos, además, son muy detallistas. Comen insectos mientras vuelan, especialmente abejas. De ahí su nombre. Pero en ocasiones, alguna de sus capturas, la más suculenta, la reservan para regalársela a su pareja. Intentan demostrar que serán buenos consortes y que contribuirán eficazmente al desarrollo de sus polluelos cuando llegue el momento. En otras cuevas, los mamíferos han criado antes que los abejarucos. Concretamente, los ratones se reproducen casi en cualquier época del año. Tienen un celo continuo como los humanos. La vinculación de estos roedores hacia nuestros abundantes excedentes ha modificado sus pautas de conducta sexual asemejándolos a las nuestras. No hay para ellos carestía, lo cual hace que sean plaga también, como nosotros. Las madrigueras o los nidos son los lugares más privados de la naturaleza. En cualquier parte de Madrid se esconde en estos días el futuro de las especies en forma de pequeñas apuestas. Los pájaros, sincronizados con la presencia de los insectos, se propagan en tocones o en cualquier agujero. Estamos en un bosque de ribera del río Jarama, cerca de San Agustín de Guadalix. No se les ve, pero una numerosa y nueva generación está creciendo. El 95% no sobrevivirá ni siquiera hasta alcanzar el primer año de vida. Los más fuertes, los que más comida reclamen a sus padres, tendrán su oportunidad. Las arañas son comida para pájaros o reptiles o anfibios, pero las arañas son sobre todo las depredadoras de los insectos. Son las que de verdad mantienen a raya los números de la naturaleza. Ahora, al mismo tiempo que sus presas y sus cazadores, se están reproduciendo también. Esta oronda hembra está a punto. Solo busca el lugar. Invertebrados o vertebrados de todas clases mantienen una actividad frenética a mediados de mayo. En cualquier ecosistema, todo confluye al mismo tiempo, porque no hay un tiempo mejor. Desde las agrestes colinas que rodean Aranjuez al sur, a las montañas de Somosierra en el extremo norte, desde los encinares y pinares de Cadalso de los Vidrios en el oeste, a las praderas esteparias del límite este de Madrid, se da en estos días para los animales el equilibrio perfecto entre luz, vegetación, temperatura y humedad. Es ya, ahora o nunca. Mientras un pollo de milano negro espera la comida que le han de traer al nido, en el interior del mismo árbol, la hinchada hembra del género Folcus, la araña patilarga, está al límite de reventar. Y no precisamente por lo que ha comido las últimas semanas, su vientre está ocupado de otra forma. Un líquido viscoso alberga, protegidos del roce y del movimiento, varias docenas de huevos fecundados. Se han desarrollado al máximo, ya no caben en su madre. Esta al final se fija al techo de su cubil más sólidamente que nunca. Su tiempo se ha cumplido. Su tiempo se ha cumplido. Su tiempo se ha cumplido. Ahora, con los huevos en la boca, firmemente sujetos con sus mandíbulas, esperará tres semanas más, escondida en su refugio, esperando con hambre la eclosión. En su cubil, los carboneros siguen siendo alimentados sin descanso. Insectos o arañas, comida pequeña que hay que cazar de presa en presa. Son ocho bocas que piden su ración como si no hubieran comido en un mes. Cada pocos minutos, su padre o su madre se acercan con el botín. Pero hay solo para uno. Hay que turnarse. Dosificar. Los adultos no olvidan la otra tarea, tan importante como las provisiones. Higiene en el nido. Los plumones no pueden ensuciarse. Los ácaros esperan un descuido. Y la capacidad de vuelo depende de que las plumas se desarrollen pulcras. Otro viaje, más prospección y de vuelta al nido. ¿A quién le toca? Así, durante seis interminables semanas, cientos de veces al día. O más. Como los carboneros, como todos, los padres de Milano también pasan la mayor parte del tiempo buscando alimento. Las crías pasan a solas muchas horas. En el nido, las esperas se dilatan. Los milanos habitualmente tienen solo un hijo. Es la norma que se impone entre las rapaces de hoy y de aquí en Madrid. Uno. O como mucho, dos. Ya no hay tantos recursos como antes. No hay caza suficiente para alimentar a varios hermanos. Y es mejor asegurar uno que forzar. Y al final, perder dos. La falta de presas, y sobre todo de espacio, han colocado a las grandes aves depredadoras ante el riesgo de desaparecer. Aunque los milanos son en eso una excepción. Como las cigüeñas, las gaviotas, los buitres o los ratones. No están en peligro de extinción, porque están reconvirtiendo sus dietas a la carroña y a los abundantes desechos del hombre. Las cigüeñas llevan muy adelantada su tarea de cría. Sin duda, sus nuevos hábitos alimenticios tienen mucho que ver. Además, su pollada puede componerse de hasta cuatro y cinco crías. Varias veces más que las rapaces. La cigüeña negra también cuida de una familia numerosa. Sin embargo, esta especie no ha sabido adaptarse como su pariente, Alba. Cerca de los vertederos de Colmenar Viejo, y entre los fresnos que el hombre poda para sus reses, hemos dado forma a un paraíso a medida para 500 cigüeñas blancas. Aves, que en otro tiempo fueron escasas. Su amenaza parece olvidada hoy. Miles de cigüeñas desequilibran los delicados parajes naturales de Madrid. No obstante, sus poblaciones dependen demasiado de nosotros. Y eso no es tan bueno. Si algún día reconducimos nuestros consumos, esta especie no tendrá que comer, o peor aún, tendrán que cazar sólo lo que encuentren disponible en el medio. Y siempre sería poco. A la escasa cigüeña negra no le ocurriría lo mismo, si sobrevive a nuestra vecindad. Las 14 parejas de cigüeña negra que anidan en nuestra comunidad, no saben, no pueden o no han querido seguir otro ritmo que el salvaje. Son dos especies, hermanas, pero que no encajan igual en las circunstancias que han marcado sus diferentes nichos ecológicos. La presión que ejerce la presencia humana es difícil de calcular. Desde otro punto de vista, la superabundancia de roedores que han propiciado los humanos puede ser en ocasiones una ventaja a favor del ecosistema. Son recursos disponibles para el imprescindible tráfico de proteínas entre herbívoros y carnívoros. El lagarto ocelado es un experto localizando excedentes. En este cálido mayo, la temperatura de su cuerpo ha alcanzado el nivel óptimo para la caza. Es súper organizado, Una sola cría le llena. Satisfecho el hambre ningún depredador malgasta sus recursos. El reptil no acabará con toda la prole. Es mejor dejar que las presas proliferen. Serán despensa para otro día. Y si no encuentra otra cosa, siempre podrá volver. Los lagartos son depredadores poco especializados. Casi cualquier presa que les quepa en la boca les vale. Una escolopendra es venenosa y también es sustanciosa. Pero ahora ya no estamos en tierra de lagartos. Esto es un terreno sin muchas piedras, junto a Sevilla la Nueva. Aquí abundan los erizos y estos campean casi siempre desde el atardecer al amanecer en busca de invertebrados. Venenosos o no. El erizo es un depredador muy poderoso. Puede incluso devorar una serpiente. Hasta víboras. Según se cree, ha desarrollado una gran inmunidad a sus toxinas. Una escolopendra no es ningún problema. Aunque tampoco es suficiente. Deberá buscar más alimentos y quiere tener fuerzas para cuando llegue su celo. La noche seguramente le brindará mejores oportunidades. Los bosques de ribera conforman los hábitats preferidos de los nocturnos autillos. Estos diminutos búhos son una de las aves rapaces más pequeñas que existen. Se diferencia de otras especies menores como el mochuelo por sus orejas. Los penachos de plumas que rompen su silueta para asemejarle más a una rama quebrada. Su carácter mimético limita las posibilidades de que las jinetas o los cárabos le encuentren. Su canto es confundido a menudo con el de los sapos parteros. Quizás sea otro de sus mecanismos de camuflaje. O quizás solo es una coincidencia, pero habitan en los mismos parajes, junto a los mismos ríos. Demasiadas coincidencias. Como los abejarucos, han llegado desde el África subsahariana para criar aquí. Les gusta nuestra primavera. Está llena de recursos. Esta pareja está anidando junto a Altajuña, muy cerca de Carabaña. Solo por la noche se activan. Sus ojos, magníficamente adaptados a la oscuridad, escrutan en todas direcciones, buscando movimientos y sonidos. Porque los autillos realmente cazan de oído. Sus cuencas oculares, a modo de antena parabólica, recogen las ondas sonoras que perciben y las dirigen a sus conductos auditivos colocados asimétricamente en su cráneo. Escuchar en estéreo es ideal para localizar con precisión la fuente del ruido. Hoy se trata de un alacrán cebollero que, finalizada su reproducción, busca nuevo emplazamiento para su madriguera. Pero, al escarbar, se le oye. Su dieta habitual son los insectos e invertebrados de todo tipo. Es lógico, dado su tamaño. De cabeza a cola, miden apenas 20 centímetros. Son pequeños de talla, pero grandes cazadores. Los insectos son clave porque son dieta. Pero quizá son aún más importantes porque polinizan el reino vegetal. Su involuntaria labor de fecundación y dispersión de árboles y plantas es la que asegura que todos los demás seres vivos tengan que llevarse a la boca. Los herbívoros e indirectamente los carnívoros. El ciervo come porque la mariposa come. Así, el más grande de los animales de Madrid depende también de los más pequeños. Todo está conectado en forma de un caos que se equilibra ordenándose y desordenándose en cada segundo. A finales de mayo, los ciervos comen para fortalecerse. Las hembras, como las arañas, están a punto de parir. Tendrán pronto que dar de mamar. Sus hijos fueron engendrados en otoño. Un largo embarazo de ocho meses exige mucho alimento y la lactancia más. Las cornamentas de los machos deberán estar preparadas otra vez para las luchas de septiembre, cuando vuelvan a intentar fecundar a sus parejas. Su armamento es de hueso y crece rápido si no falta la hierba. Desde el desmueve de marzo, cuando perdieron los cuernos, hasta ahora que han alcanzado su tamaño definitivo, los tienen que crear del pasto. Son varios metros de intrincada osamenta sobre su cabeza, que se desarrolla en apenas dos meses. En la naturaleza no hay tiempos muertos. La aparente calma de un atardecer en el monte del pardo, no es sino el riguroso tiempo en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso. Porque cada especie y cada etapa tienen un solo momento. Mayo es vital en la primavera. Pero mayo no va más. Mayo es vital en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso. Mayo es vital en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso. Mayo es vital en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso. Mayo es vital en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso. Mayo es vital en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso. Mayo es vital en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso. Mayo es vital en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso. Mayo es vital en el que hay que hacer acopio de reservas o de descanso.